Tú eres mi destino Y no te imaginas Lo que yo bendigo A Dios porque quiso Disponerlo así Tú eres mi destino Y no tengo miedo De afrontar contigo Las adversidades en el porvenir Tú eres mi destino Bendito destino Y si me ofrecieran Riquezas y gloria Renunciando a ti Sin vacilaciones Yo respondería Prefiero la muerte A la gloria inútil De vivir sin ti Tú eres mi destino Y no te imaginas Lo que yo bendigo A Dios porque quiso Disponerlo así Tú eres mi destino Y no tengo miedo De afrontar contigo Las adversidades en el porvenir Tú eres mi destino Bendito destino Y si me ofrecieran Y si me ofrecieran Riquezas y gloria Renunciando a ti Sin vacilaciones Yo respondería Prefiero la muerte A la gloria inútil De vivir sin ti Riquezas y gloria ... Todos eyebrows Ch remember … Gracias por ver el video.